Linda, tu hermosa sonrisa nos brinda alegría Junto a tus padres que aún nos confiar con seguridad Niña, hermosa princesa, que Dios te bendiga Desde hoy tu niñez, por tu adolescencia dejaste hasta atrás Quinceañera, quinceañera, Dios bendiga Tu adolescencia, quinceañera, quinceañera Dios bendiga, tu adolescencia Quinceañera, quinceañera, Dios bendiga Tu adolescencia, quinceañera, quinceañera Dios bendiga, tu adolescencia Guinceañera Gracias.